Nunca hasta hoy dos puntos nos habían hecho sufrir tanto, pero hoy por fin conoceremos cómo pronunciar las temidas diéresis en alemán, las umlaut. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas, soy Elizabeth y tenía muchas, muchas, muchas ganas de volver. Es que he estado enferma y después Semana Santa, vacaciones y demás, y ha sido imposible hacer vídeo, pero aquí estoy de nuevo con muchas ganas de estar contigo. Muchas veces me habéis preguntado por las diéresis y cómo se pronuncian y que dé algunos tips. Insisto que yo no soy profesora, pero aquí comparto contigo mi método para intentar pronunciar este elfico alemán. Por eso, hoy he hecho este vídeo para contarte cómo lo hago yo, para ver si también te sirve a ti de ayuda. En alemán, igual que en español, tenemos las letras A, E, I, O, U, vocales. Por ejemplo, auto, se dice la A como una A española, os se parece muchísimo. O la E, por ejemplo, elefant, también se parece bastante. La I sería, por ejemplo, como insel, isla. La O como ostern, pascua. Y la U como umlaut. La umlaut es la diéresis en alemán. Así que, además de estas cinco vocales que nosotros tenemos también en español, en alemán encontramos una diferencia grande, que es tres vocales nuevas. En la A, en la O y en la U aparece una diéresis arriba, dos puntitos, que son vocales que se pronuncian de forma diferente. Así como nosotros utilizamos los dos puntitos en la U, simplemente para remarcar esa U, por ejemplo, en la palabra cigüeña, cigüeña no decimos cigueña, porque si no habría diéresis diríamos cigueña. Con los dos puntitos indicamos que la U se pronuncia. Pero la diéresis alemana no solo indica que la letra se pronuncia, sino que se pronuncia de forma distinta. La diéresis es una de las pronunciaciones más difíciles de todo el alemán. Esto me atrevo a decirlo y si alguien quiere rebatirlo, yo encantada, en los comentarios te estaré esperando, porque es, según mi opinión, una de las cosas más difíciles. Entonces, ¡vamos allá! Empezamos por la más sencilla, la A umlaut. La A con dos puntitos encima, con diéresis, simplemente la pronunciaremos como si fuera una E. Por ejemplo, la palabra kese, queso. La palabra kese se pronuncia así porque la A lleva dos puntitos encima, por lo tanto nos está indicando que esa A se convierte en una E. Kese, esta es la más fácil. Ahora viene lo complicado. La O umlaut. La O umlaut puede parecer muy difícil, pero utiliza esta técnica. Yo hago lo mismo. Prueba lo siguiente. Pon tus labios en forma de O. Pero pronuncia una E. Tiremos una E, pero con la forma de O en nuestros labios. Probamos. Vamos a decir Austria en alemán. La boca en forma de O, pero digo una E. Os lo voy a enseñar incluso con uno de mis cuentos infantiles favoritos en alemán. Aquí tenemos dos palabras, una con umlaut y la otra sin umlaut. Vamos a hacer nuestra estrategia. Esta la pronunciaremos como una O normal y esta con una E en forma de O en nuestra boca. Ahí se ve la diferencia entre una O sin umlaut y una O con umlaut. Vamos con la U umlaut. Del mismo modo que hemos utilizado para la O, podemos utilizar una táctica muy parecida con la U. La U umlaut es también muy difícil de pronunciar, pero haremos lo siguiente. Nosotros pondremos nuestros labios en forma de U, de U normal, U. Pero no diremos U, diremos I con los labios en forma de U. Probamos. I. 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 Por ejemplo, una palabra que tiene las dos U's con umlaut y sin umlaut en la misma palabra es la palabra sorpresa en alemán. No pronuncio igual la primera U que la última, porque la primera tiene umlaut y la última no. Vamos con otro ejemplo. Recurrimos de nuevo a nuestro cuento, que por cierto es el de Bruno und die Nervkaningen, que también os traje enterito y os lo cuento con mi peque. Os dejo el enlace por aquí. Y dice así. Aquí encontramos una U y aquí encontramos una U umlaut. Bruno no tiene umlaut y lo pronunciaremos Bruno, pero puerta, tour, utilizaremos nuestra estrategia, la boca en forma de U pronunciando una I. Bruno, tour. Bruno, an der tour, tour. Es un poco chuchuá también, tour. Ahora vamos con la última pronunciación de una umlaut, que es en un diptongo, aquellas vocales que van en una misma sílaba. ¡Qué orgullosa estaría mi profesora de lenguaje si escuchara este vídeo, señorita Inma! Sé lo que es un diptongo todavía. En alemán, la A a veces va con la U junta con la diéresis, A diéresis, U. A-U. A-U. Pero no pronunciamos A-U cuando la A va con diéresis, sino que pronunciamos O-I. O-I. O sea, ninguna vocal de las que aparecen sale pronunciada, entonces es muy fácil. Olvidamos la E, como si no existiera, y en lugar de A-U diremos O-I. En alemán es así. Por ejemplo, hierbas, para la cocina, utilizamos Kräuter y se escribe Kräuter, pero la A con umlaut. Entonces diremos Kräuter, A-U, O-I. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, manos arriba en YouTube. No olvidéis suscribiros al canal de Crónicas Germánicas para disfrutar de todos mis vídeos y darle a la campanilla para que os avisen cuando subo uno nuevo. Os doy las gracias por llegar hasta aquí y nosotros nos vemos pronto en un próximo vídeo o también en el blog en crónicasgermánicas.com. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.